¡Ay! ¿Por qué no nos topamos con Rainbow Dash? ¿Buscan a Rainbow? Si yo fuera ella, estaría en Sugar Cube Corner. ¡Cualquiera estaría en Sugar Cube Corner! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¿Quieren ir a Sugar Cube Corner? Pues, buscamos a Rainbow Dash para saber cómo obtuvo su Cutie Mark. ¿Cutie Mark? Vengan conmigo y les diré cómo obtuve la mía. ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Eso es! Mis hermanas y yo crecimos en una granja de rocas a las afueras de Ponyville. Pasábamos los días trabajando en el campo. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo había rocas. Estábamos en el campo sur preparándonos para rotar las rocas al este, cuando de repente... Jamás había sentido una alegría así. Me sentí tan bien que quería seguir sonriendo por siempre. Y quería que todos mis conocidos sonrieran también. Pero los arcoíris no se ven tan seguido. Me pregunté qué más podría crear sonrisas. Será mejor que cosechemos las rocas del campo sur. ¡Ay! ¡Pinkamena, Diane Pye! ¿Eres tú? ¡Mamá! ¡Necesito que tú, papá y mis hermanas vengan aquí pronto! ¡Sorpresa! ¡No les gusta! ¡Se llama fiesta! ¡Ay! ¡No les gusta! ¡Ay! ¡Sí les gusta! ¡Estoy muy feliz! ¡Y así es como se hizo ecuestria!